Esto es amor 24-7 Un sin record Una caja de sorpresas que te ofrece mis detalles Recuerdos que no se borran y que viven en mi mente Son aquellos momentos Que hasta hoy no han muerto Siempre juntos hemos estado desde pequeños unidos En pobreza y riqueza, en tristeza y alegría Hermano, tú cuentas conmigo Tú siempre serás mi amigo Tú siempre cuentas conmigo Así lo quiso el destino Más que amigo eres mi hermano Y así pasarán los años Tú siempre cuentas conmigo Así lo quiso el destino Más que amigo eres mi hermano Siempre junto de la mano No te cambio por tesoro ni por cosas materiales Eres mi hermano, eres mi amigo, eres mi confidente Un cariño que persiste entre tanta gente El valor de esta amistad que es un tesoro invaluable Y me tiendes su mano cuando estoy en el suelo ¿Quién me da fuerte un abrazo para dar un consuelo? La realidad, tú formas parte de este vínculo Así es la vida, entre riqueza y alegría Así es la vida, entre riza y alegría Así juntos crecimos, disfrutando el día a día Así es la vida, entre riqueza y alegría Así juntos crecimos, disfrutando el día a día Tú siempre cuentas conmigo Así lo quiso el destino Más que amigo eres mi hermano Más que amigo eres mi hermano Y así pasarán los años Tú siempre cuentas conmigo Así lo quiso el destino Más que amigo eres mi hermano Siempre junto de la mano Aunque en momento estemos Distantes por motivos La vida nos enseñó Que estaríamos unidos Una amistad que es sincera Aunque ya no estemos juntos Cuando tú me necesites 24-7 Tú cuentas conmigo Te ofrezco mi mano Para la que sea Venga lo que venga Hacia allá marea Tú y yo siempre unidos Mi amigo es mi hermano Un mercado de sorpresas Que te ofrece mil detalles Recuerdos que no se borran Y que viven en mi mente Son aquellos momentos Que hasta hoy no han muerto Siempre junto hemos estado Desde pequeños unidos En pobreza y riqueza En tristeza y alegría Y hermano Tú cuentas conmigo Tú siempre serás mi amigo Tú siempre cuentas conmigo Así lo quiso el destino Más que amigo eres mi hermano Y así pasarán los años Tú siempre cuentas conmigo Así lo quiso el destino Más que amigo eres mi hermano Más que amigo eres mi hermano Siempre junto de la mano Doki Don Will Esto es amor 24-7 Venezuela Speed Music Richard RT Andri Leal Un Sin Record Oye Mazo En memoria de tu amigo Johnny Soto Y de todos aquellos Que por cosas del destino Nos hemos distanciado De ese ser tan querido Aprovecha el momento Y dedícale esta canción A ese amigo O amiga que tanto amas Estos fueron Doki Don Will Amor 24-7 Doki Don Will Doki Don Will